Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Naruto Shinobi Striker Hoy voy a jugar con la build de Madara Uchiha Pero ojo porque no es la misma build que nos viene prediseñada cuando compramos su DLC Sino que le hice una pequeña modificación que ya van a ver en este video Que para mi es mucho mejor, por lo menos me gusta más Esta vez si me vestí para la ocasión con el pelo de Madara y el traje de Madara Cuando hice la build de Sasuke de la Gran Guerra No me puse el traje de Sasuke, pero esta vez si estoy vestido para la ocasión Pero antes de empezar con este video, como siempre les digo Si les gusta Shinobi Striker no olviden suscribirse al canal y activar la campanita También tienen la opción de volverse miembros del canal Y ahora si, vamos con este video Estos son los Jutsus y Ultimate de mi build de Madara Por un lado tenemos su Katom gigante que no puede faltar en tu clase a distancia Nunca puede faltar La modificación que le hice a esta build es el Rinnegan Ya que me gusta más el Rinnegan que la otra habilidad que tiene Madara En la cual se esconde Como herramienta ninja me puse la medicina para potenciar un poco el ataque de cerca Y por supuesto el Ultimate de Madara, el meteorito gigante Cielo caído se llama si no me equivoco Está bien atrás, efectivamente Vamos a hacerla al Rinnegan Perfecto Ojo y eso Se comió el clave, se comió el clave Por cierto, ustedes que opinan del personaje de Madara A mi un poco me caía mal, pero hay que admitir que está rotísimo Es super fuerte, tiene habilidades increíbles Y bueno, más que nada porque Kabuto lo hizo más roto en el anime Ya desde antes era muy bueno, muy fuerte Pero Hashirama se puede encargar de él y del zorro a la vez Así que cuando lo revive Kabuto está super super roto Lástima que Hashirama no tenía todo su poder cuando fue revivido Aún así, fue increíble ver a los Pokages de nuevo A Madara también Vamos a tomar la medicina Vamos Perfecto Catón Bien, bien Por cierto, vi esta misma build en uno de los comentarios Así que muchas gracias por comentarla Porque gracias a ese comentario se me ocurrió hacer este video Me gustaría usar al Rinnegan y hacer que alguien se caiga el mapa A ver Perfecto ¿Se caerá? No Una vez lo hice y fue muy gracioso Por cierto, ¿Cuál es su Uchiha favorito? Su miembro del clan Uchiha favorito El mío es primero Itachi Después Sasuke Aunque actualmente me gusta un poco más Sasuke Porque sigue vivo y podemos ver más técnicas suyas Y mucho más Realmente no estoy 100% seguro de mi top De mi ranking del clan Uchiha Pero de lo que sí estoy seguro es que Itachi primero Sasuke segundo Y después tengo que ver bien Vamos a tirar el último Itachi mismo Sí señor Guarda que cae, guarda que se cae del cielo Perfecto Yo me voy de acá Nos vemos Catón ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? ¡Dynamic Entry Amin Mir! Espero les haya gustado este video No olviden dejarse un me gusta Que no les cuesta nada Y nos vemos mañana con más Adiós